El método de inversión que el mejor super inversionista de todos los tiempos Warren Buffett sugiere es una de las mejores opciones para la inversión a largo plazo de cualquier inversionista común o de cualquier persona que quiera generar un patrimonio es invirtiendo a través de un ETF que siga al índice S&P 500 el cual sigue a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos con una ponderación en el índice que va de acuerdo con el tamaño de las empresas que están dentro de él entonces vamos a ver que el índice tiene 7 empresas sumamente grandes que forman un porcentaje muy importante y tiene muchas otras empresas que forman posiciones mucho más pequeñas que llega a haber empresas en el S&P 500 que únicamente son el .01% del índice o podría ser que inclusive un poco menos pero ¿qué es lo que representa el índice S&P 500? bueno Warren Buffett lo menciona como el progreso de los Estados Unidos si tú confías en que la economía de los Estados Unidos va a continuar globalizándose va a continuarse desarrollando, va a continuar mejorando entonces eso lo vas a ver reflejado en el S&P 500 en esas 500 empresas más grandes de los Estados Unidos y si tú inviertes a través de un ETF no te tienes que preocupar por saber cuáles agregar cuáles están cambiando su rumbo cuáles están quebrando porque eso lo va a hacer en automático el índice y es que en este vídeo hablaremos acerca de la mejor opción el mejor ETF que puedes utilizar para invertir en el S&P 500 claro que tengo que aclarar que aquí voy a hablar de mi opinión y aunque puedo estar equivocado vamos a ver los números con los cuales estoy generando esta opinión por otra parte quiero que vean la importancia de invertir en el ETF adecuado ya que a largo plazo cuando queremos lograr el mayor efecto de interés compuesto posible cada costo cuenta y cada cosa te puede afectar el resultado final pero veamos que fue lo que retornó el S&P 500 los últimos 50 años bueno si estamos considerando los dividendos reinvertidos el S&P 500 generó de manera anualizada un 10.749% si un 10.74% de otra manera si no hubieses considerado los dividendos como parte del resultado hubieses tenido un rendimiento anualizado de 7.73% entonces vemos que los dividendos marcan una diferencia bastante importante pero veamos eso reflejado en números si tú hubieses invertido 10 mil dólares y ni un centavo más hace 50 años que hubiese pasado con ese dinero si no se hubiesen reinvertido los dividendos bueno al final hubieses vendido una posición en el S&P 500 o en tu ETF del S&P 500 con 414 mil 600 dólares es correcto lo único que tenías que haber hecho es haber invertido que si era bastante dinero pero 10 mil dólares hace 50 años y no volver a mover ni un dedo y al momento de vender tus acciones del S&P 500 hubieses tenido aproximadamente esos 414 mil 600 dólares por otra parte si tú hubieses invertido en un ETF del S&P 500 y si hubiesen reinvertido todos esos dividendos a lo largo de esos 50 años hubieses terminado con aproximadamente un millón 600 mil dólares la diferencia en estos dos resultados al momento de ponerlo en práctica va a estar en el costo administrativo anual que te cobra el ETF además del pago de impuestos que se tiene que hacer por los dividendos que aquí no se está considerando el pago de impuestos en los distintos países en los que se tienen que hacer pagos de impuestos por ejemplo veremos el caso de México y también estaremos hablando de un ETF de reinversión de dividendos que lo hace por cuenta propia tú no te tienes que preocupar por reinvertir los dividendos eso lo hace el ETF y puede que sea una de las mejores opciones que puedes encontrar para invertir en el S&P 500 pero hay que aclarar que solamente lo puedes hacer en los mercados internacionales si tú vives en Estados Unidos esos ETFs de reinversión de los dividendos son ilegales o al menos no están permitidos para decirlo de otra manera entonces para que a ti te interese este video y la comparación que vamos a hacer tendrías que estar ya sea en México que puedes invertir a través del SIC en ese ETF que está localizado en Europa pero tienes la oportunidad de encontrarlo en el SIC con cualquier broker nacional yo por ejemplo utilizo GBM y ahí está disponible el ETF del que vamos a hablar y si estás en el resto del mundo y utilices un broker internacional no vas a tener problemas para encontrar ese ETF que yo por ejemplo utilizo Interactive Brokers como broker internacional que si quieren apoyar al canal pueden darle click al link que está en la descripción que dice Interactive Brokers o se los voy a dejar en los comentarios y solamente con el hecho de darle un click a ese link van a poder ver razones de por qué Interactive Brokers puede ser una buena opción para ti y además van a ver apoyado al canal y pasaremos ahora si a la computadora a ver las distintas opciones y los distintos costos de administración que quiero aclarar justo antes de hacer eso que tomen en cuenta que pongan atención especial atención en dos cosas principalmente número uno el costo administrativo cuando los ETF son comparables el costo administrativo a largo plazo puede afectar mucho aunque sea un costo administrativo pequeño ahorrarte unos puntos puede ser muy útil en el largo plazo cuando hablamos de 10, 20, 30 años de inversión de un portafolio de inversión por otra parte consideremos también que dependiendo del país va a depender el tema impositivo va a depender el tema fiscal de cuánto es que te cobrarían a ti si es que te cobran impuestos por dividendos en tu país eso también lo tienes o lo puedes tomar en consideración ya que esto es muy importante porque tanto el costo administrativo como el impuesto que se tiene que pagar por dividendos en dado caso van a impactar el retorno final que te va a dar el S&P 500 sí porque acabamos de decir que reinvirtiendo dividendos el índice te hubiese dado un 10.749% lo cual es bastante elevado pero a eso hay que descontar costo administrativo que te va a cobrar el ETF y además hay que descontar los impuestos que te tienen que pagar por esos dividendos y si además no pensamos en reinvertir los dividendos nada más hay que considerar que aproximadamente el 30% de los retornos que te da el S&P 500 provienen históricamente de la reinversión de los dividendos vimos como caso práctico que si no hubieses reinvertido los dividendos hubieses pasado de tener 10 mil dólares a los 414 mil pero si hubieses reinvertido dividendos hubieses pasado de 10 mil dólares a 1 millón 600 ahí hay que tomar en cuenta los distintos puntos que acabo de mencionar y ahora sí en la computadora y bueno inversionistas bienvenidos a la computadora y comenzaremos por hablar de la opción más popular del ETF más popular de todo el mundo el SPY y es bastante sorprendente que sea el más popular porque claro con el nombre podemos entender perfectamente bien que cuando alguien busca invertir en el S&P 500 puede relacionarlo directamente con SPY y yo diría que es bastante probable que esa sea la razón de por qué es que es tan popular este ETF porque su costo de administración es de .0945% un costo de administración que en estos momentos veremos es algo bastante elevado ¿cuánto te cuesta cada acción de este ETF? bueno en el momento que estoy grabando este video cuesta cada acción del ETF 430.39 dólares y lo interesante aquí es considerar que para cualquier ETF el costo de administración no es algo que tú tienes que ir a pagar sino que la empresa que administra ese ETF va a descontar del valor de los activos cada año ese porcentaje ese costo de administración entonces tú no tienes que hacer nada tú lo único que tienes que hacer es comprar las acciones y esperar a que el ETF a que la empresa que lo administra haga el resto hasta que decidas vender pero esto es con una excepción la de los dividendos porque dependiendo del país en el que tú te encuentres va a depender de cuánto te va a retener Estados Unidos de la inversión en el ETF del S&P 500 y cuánto te va a retener tu gobierno si es que te va a retener algo además de que veamos el caso de México porque si los dividendos son algo para considerar y aquí podemos ver cuánto es que el ETF te va a estar dando de dividendos que actualmente tiene un dividend yield de 1.62% entonces es algo considerable el 1.62% de retorno anual en dividendos al menos en este momento y bueno aquí vemos que en México hay prácticamente dos opciones Estados Unidos del dividendo que te pague ese ETF te va a retener o un 30% o un 10% y a qué se debe esa diferencia tan grande bueno si tú has firmado o firmaste el formato W8B y lo tienes vigente Estados Unidos que te lo puede proporcionar tu broker algunos brokers te lo dan con costo como por ejemplo yo que utilizo GBM en México pagué para firmar ese documento pero hubiese podido utilizar otro broker que me lo hubiese proporcionado de manera gratuita y ya otro broker que te lo da de manera gratuita por ejemplo sería Bursanet entonces si tú firmas ese documento que te lo puede o no cobrar tu broker te van a retener el 10% porque es un tratado que tiene México con Estados Unidos dependiendo del país en el que estés Estados Unidos puede tener un tratado distinto con tu país o de no tener ningún tratado te va a retener el 30% de esos dividendos entonces una vez que Estados Unidos ya te retuvo ese 10% o 30% va a llegar a México y en México el gobierno mexicano o bueno Hacienda te va a retener te va a hacer una retención definitiva del 10% si al momento de que entra a tu cuenta tú no vas a ver por ejemplo si entran 10 aquí después de que te retienen el 10% vas a tener 9 tú no vas a ver esos 9 en tu broker directamente porque te van a retener instantáneamente el 10% entonces tú vas a ver .9 de eso que equivale a 8.1 entonces tú vas a ver 8.1 dólares de los 10 dólares que te dieron y esos 8.1 dólares todavía falta agregarlos a tus ingresos en tu declaración anual eso lo tienes que agregar a la totalidad de tus ingresos en tu declaración anual entonces dependiendo de cuál sea tú en la tabla de ISR el monto que pagas de impuestos va a definir con cuánto te vas a quedar que pongamos un ejemplo de que tú pagues de ISR al final del año un 22% lo que tendríamos que hacer sería simplemente tomar este ingreso de los dividendos y multiplicarlo por el .78% te quedarías al final con 6.31 dólares y si inicialmente se repartieron 10 dólares está bien pero a final de cuentas de esos 10 dólares Estados Unidos te retuvo 1 dólar el 10% y nada más tengo que mencionar que esto es de carácter educativo no es ninguna asesoría y para nada es una asesoría fiscal entonces tienen que tener eso en consideración tienen que acercarse ustedes con su contador para preguntar acerca de su situación personal y así lo pueden considerar pero bueno pasando al siguiente caso podemos ver a UVO uno de los también ETFs más populares que era del que yo más hablaba anteriormente por su bajo costo de administración que cada acción de UVO vale 398 dólares en estos momentos si vamos a ver el costo administrativo es de 0.03% un gasto administrativo pues digamos o llamemos bastante atractivo sumamente bajo y que eso a largo plazo lo vamos a agradecer pero una vez más reparte dividendos podemos pasar ahora a ver a SPLG que ahora es mi opción favorita de los ETFs que reparten dividendos ¿por qué? bueno además del precio que podemos estar promediando constantemente ya que por ejemplo si tú inviertes en el S&P 500 100 dólares cada dos semanas o si tú estás invirtiendo 100 dólares al mes en el S&P 500 vas a tener la oportunidad de comprar más acciones constantemente y no te vas a tener que preocupar por estar adquiriendo fracciones de acciones que pudiese ser que en tu broker no tengas esa opción de comprar fracciones de acciones y además aquí viene lo más interesante que no solamente es su bajo precio por acción sino que lo interesante en realidad está en el costo de administración en el gasto de administración que es de .02% y esto es nuevo por eso es que tengo por eso es que lo menciono así por eso es que vuelvo a hablar del tema porque yo ya había hablado de ETFs anteriormente yo ya había mencionado estos ETFs y mi favorito era VO pero ahora este ETF que pasó de tener un costo administrativo de .03% al .02% y un precio por acción mucho más atractivo para cualquier inversor pequeño que quiere estar promediando cada mes su posición en el S&P 500 con 50.6 dólares por acción en estos momentos bueno esta puede ser una opción más atractiva y esta definitivamente para el largo plazo vas a ver un diferencial gracias al menor costo de administración que te están cobrando que suena como poco del .3% al .2% aquí podríamos mencionar que te estás ahorrando un 30% de ese costo administrativo que el ETF te va a cobrar pero una vez más recuerden ustedes no tienen que hacer nada lo único que pasa es que la administradora que en este caso es State Street en el caso de VO estamos hablando de Vanguard la administradora del total de los activos que tiene el ETF de manera interna ellos van a retener o cobrar el total del .02% del valor total de los activos dentro del ETF cada año con lo cual vuelvo a repetir que aquí lo único que hay que hacer para invertir y por eso es que es inversión pasiva es comprar una acción y ya no tienes que volver a hacer nada hasta que tomes la decisión de vender pero claro que si estás recibiendo dividendos y en tu país se pagan impuestos por dividendos tienes que declararlos y ahora la otra opción que es mucho más nueva y que recordemos no se puede utilizar en los Estados Unidos y que ahora tiene bastante popularidad y lo menciono porque este video me lo pidieron me preguntaron varias veces acerca de este ETF específicamente supongo que han salido bastantes noticias o hay notas acerca del tema porque se ha vuelto bastante popular y con toda razón al menos en mi opinión ya que vamos a ver que si tiene un costo de administración más elevado tiene un costo de administración considerablemente más elevado con el .07% de costo de administración pero cada acción en estos momentos como lo podemos ver está en 81.17 dólares lo cual lo vuelve una opción bastante atractiva para las personas que están invirtiendo alrededor de 100 dólares cada dos semanas o 100 dólares cada mes que te da la oportunidad de comprar una acción por completo cada mes y no solo eso la diferencia está que aquí se reinvierten los dividendos y se reinvierten esos dividendos entonces tú ya no te tienes que preocupar por hacer esa declaración de dividendos porque lo hace la administradora lo va a hacer Vanguard y de qué manera y con qué costo lo va a hacer y bueno es que este ETF recordemos que no puede estar listado en los Estados Unidos está listado en Europa específicamente está listado en Irlanda donde para ellos tienen un tratado con el cual pagan el 15% de los impuestos en dividendos entonces te vas a ahorrar o se ahorraría el ETF bastante dinero en impuestos para una gran cantidad de personas ¿por qué? porque por ejemplo el caso de México la retención que aplicaría para este ETF sería de que USA le retendría el 15% y ellos reinvertirían el resto entonces lo único que va a pasar va a ser que a esto lo van a multiplicar por .85 y eso es lo que se va a reinvertir ¿cuánto reinvertirías tú como inversionista común estando en México? bueno tú tendrías la capacidad de reinvertir de cada 10 dólares 6.31 dólares esto es suponiendo que pagas el 22% de ISR que puede ser que pagues hasta el 35% de ISR entonces si nos vamos a un 30% de ISR tú podrías reinvertir únicamente el 5.67 dólares por cada 10 dólares que inicialmente se paguen como dividendo en el caso del ETF ellos van a tener una restención de Estados Unidos del 15% con lo cual la administradora va a poder reinvertir 8.5 dólares que de todas maneras la administradora va a cobrar un expense ratio de .07% a comparación del que podemos ver en ese PLG que es en mi opinión la opción más atractiva si lo que tú quieres es recibir los dividendos directamente o si para ti en tu país es conveniente o si quieres gastar esos dividendos cada trimestre bueno aquí el gasto de administración es el más bajo pero vale la pena a final de cuentas porque si tú lo que quieres es estar reinvirtiendo los dividendos bueno lo que te vas a ahorrar va a ser bastante mayor porque a final de cuentas ese gasto administrativo se va a ver reducido cuando veas el beneficio de reinvertir una mayor cantidad de los dividendos que estás recibiendo más si suponemos que como ha pasado históricamente ese dividendo va a continuar aumentando año con año mientras que el valor del S&P 500 como históricamente lo ha hecho siga aumentando y claro que los resultados del S&P 500 como nos lo ha dicho Warren Buffett va a depender de que los Estados Unidos se sigan desarrollando además de que tus inversiones van a estar dolarizadas e inversionistas recuerden que nuestras inversiones se tienen que adecuar a nosotros no nosotros a nuestras inversiones por lo cual cada persona tiene que definir qué es más importante para ella el reinvertir dividendos el gastar esos dividendos el utilizar esos dividendos para invertir en otros instrumentos hay muchas opciones y dependiendo de tu situación dependiendo de lo que tú buscas va a ser la decisión que tú vas a tomar personalmente pero inversionistas ya he mencionado yo mi opinión en el caso que yo estaría viendo que sería que ese PLG en estos momentos tiene el costo de administración más atractivo además de que tiene un precio bastante accesible para estar continuamente invirtiendo capital en el S&P 500 por otra parte el que probablemente mejores resultados va a dar para las personas que reinvertirían o que quisiesen reinvertir esos dividendos considerando que en su país vaya a haber impuestos como los hay en México bueno esta podría ser una de las mejores opciones entonces inversionistas ahora sí hasta aquí les dejo este video nos vemos a la próxima hasta luego Chau